En la ciudad sureña vietnamita de Canto se celebró una ceremonia para anunciar la exportación de los primeros dos lotes de mango verde a los mercados de Australia y Estados Unidos. A un lote de dos toneladas de mangos de piel verde se le otorgó un código de área de cultivo para exportar a Australia y Estados Unidos, según encontrado firmado por la cooperativa agrícola Locul del Distrito Coral y la compañía Binatiente. Este es un evento que aprecio mucho. Se trata del primer paso para que la industria del mango de la ciudad de Canto participe en el mercado internacional. Este también es un hito para que podamos ampliar el área de materia prima de mango para satisfacer las necesidades del exigente mercado en el mundo. Canto cuenta actualmente con 3.300 hectáreas de cultivo de mango, lo que representa el 13% del área total de árboles frutales, con una producción anual de casi 17.500 toneladas. Sin embargo, en los últimos tiempos, los mangos de Canto se consumen fundamentalmente en el país. Por lo tanto, la introducción de los primeros mangos de piel verde de Canto en los mercados de Australia y Estados Unidos abre nuevas oportunidades para estos productos locales en los próximos tiempos.